Le agradezco mucho este momento que estoy acá con ustedes. Señora, ¿de qué soy? De estas rodillas, de las dos rodillas. Vamos a ver qué nos dice después de que la atienda el señor Guillermo Comegüenche Coliqueo. El trabajo sobre las rodillas de la señora. ¿Qué es la zona que dijo que no tiene? Entre las cámaras de JDI. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, sin ningún tumor! Me noto bien, porque estaba bastante sorda y ahora ya me noto bien, gracias al señor. ¿Se te hace un dolor cuando le movieron así? Quiso salir a nadie, quiso salir a nadie, quiso salir a nadie.